A 31 de julio del 2023 se tienen registrados ante el IMSS un total de 21.885.139 puestos de trabajo, con lo anterior, la creación de empleo en lo que va de este año es de 512.243 puestos, de los cuales 74% corresponde al empleo permanente. En el caso de Durango, la titular de la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo, Valeria Gutiérrez, señaló que en este año se han registrado un total de 1.400 nuevas empresas, es más que han generado más de 5.000 empleos. En estos meses, que es lo que queremos cerrar el año con este objetivo cumplido de tener las condiciones favorables para que más empresas en Durango estén aperturándose y estén registrándose en el ESDAL.